Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en la clave 92.9 Hoy es 26 de marzo y son las 8 de la mañana con un minuto. Los titulares del mundo básicamente reflejan una situación de último momento que ha sucedido en el puente de Baltimore, donde un barco ha chocado y ha sido registrado por las cámaras. Hay 7 personas desaparecidas y muertos confirmados a través de lo que se está reportando a través de los portales internacionales. Este colapso del puente, las imágenes que integra son realmente espectaculares y van a aparecer en los noticieros conforme avance la mañana. Reiteramos, un choque de un barco en un puente en Baltimore que se ha derrumbado. Tras esta colisión se transforma en noticia global a esta hora. No hay indicio de terrorismo, dice el jefe de policía. Parece ser un error humano. Buenos días, Fran. Espectacularmente horrorosa la imagen. Y además, no sé si viste el video, es como lenta la caída del puente. Sí. Como que al principio choca, se ve que se cae una parte y después se empieza a derrumbar completo el puente. Y el problema es que a esa hora iban muchos camiones y vehículos circulando, que eso fue como a las 2 de la mañana. Entonces, bueno, fue hace muy poquito y nos despertamos con esta noticia bastante desastrosa, sobre todo en ese tipo de puentes donde circula mucha gente. Francisca, ¿qué otras cosas están sucediendo? Arroa Fran Huerta. Oye, el otro día dijiste mi cuenta de Instagram, empezó a seguir mucha gente y me empezaron a mandar mucho cariño. Así que yo feliz. Ah, tú lo recibes, ¿eh? Yo recibo ¿qué? El cariño. Y también los mensajes de Luis Hermosillo, ustedes saben que estoy involucrada en el caso. Oye, ¿tanto así? No, 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 no estoy involucrada en el caso. Afortunadamente no es parte de mis preocupaciones de la vida. No, solamente le dijo, hola, conté también el celular. Yo le dije, hola, podemos hacer un contacto telefónico mucho antes del caso audio. Esto ha ido creciendo, ¿eh? Mucho antes de que Juan Diego Montalba lo intentara. Claro. Yo lo hice antes. Yo fui primero. Cuando simplemente, claro, era un abogado connotado, no polémico. Del país. Pero, sí, ayer me llegó una invitación. Me dijeron por Instagram. No, todo tipo de invitaciones, ¿eh? Espera, espera. ¿Tú tienes pareja? Sí, pues, sí. Pero hay gente que no sabe. Le debe molestar, le debe molestar. Está bien, no, no, se rió, se rió, porque se lo mostré. Y me dijeron, vi que viene el programa, debe estar escuchándome a la persona, le mando un abrazo. Vi que, le voy a mandar un saludo con el nombre y apellido, bueno, nombre, nombre. Bueno, ¿qué dijo? Me dijo, vi que vas al matrimonio de Nicolás y te quería invitar, o sea, quería ver la posibilidad de ir contigo. Néstor, un abrazo. No. Soy buena compañía, tengo buena conversa, bailo bien. Y le dije, mucho amigo, yo ya tengo pareja. Ah, no, pero se la están jugando. Se la jugó. ¿Qué me decís? ¿Viste lo que ha provocado tu matrimonio? Hay mucho deseo por ir. Es un momento, hay mucho deseo por ir. Es un momento relevante de este 2024. Claro, una fiesta. Una fiesta. Anoche, antes de dormir, le dije a mi pareja, ¿en qué año estamos? Todavía me cuesta adaptarme al 2024. ¿El 24 te cuesta? Sí, como que todavía digo, o eso empieza a pasar con la vejez. No, eh. ¿Me pierdo el año? A mí el 2023 me costó. Entonces decía 2022. Claro, ¿viste? O sea, no digo 2023, pero me cuesta creer que estamos en el 2024. Pero bueno, así es. Incluso se está acabando marzo. Así es. Impresionante. Oye, dentro de las noticias que tenemos esta mañana en www.copano.news para que entren al igual que un millón de personas que han estado dentro. Durante este mes, hay un youtuber chileno que perdió 7 años de trabajo y es víctima de un hackeo por Bitcoin. Él es Leo Bascuñán, quien deprimido apareció en TikTok contando que había sido víctima de este robo en línea. Para que lo manejen, él fue popular por ir a Corea y mostrar una PlayStation 5 en costo. Para sorprender a todo el mundo. ¿Cómo eso? ¿Cómo en costo? Dijo, mira, esto sale una PlayStation 5 en Corea. Entonces fue a mirarlo y lo comparó con los precios chilenos. Con tal de poder sorprendernos con respecto a cómo la tecnología se va adaptando en cada país. Por ejemplo, lo que planteaba este chico Leonardo era que costaba 337 mil pesos en un momento en que la consola estaba a unos 600, 800 mil. Claro, en el mercado. Claro. Mira, oye, pero que heavy que he perdido. ¿Cuántos años de trabajo? Como 7. 7. Uy, muy terrible. El esfuerzo del youtuber. ¿Usted conoce el mundo youtuber, pues? Sí. ¿Y qué puede decir de esa gente? No, a mí me parece, más que youtubers, específicamente creadores de contenido, está bueno. Ernesto, el otro día leía un artículo de cómo ha ido avanzando el tema de que se paguen los impuestos. Sí, sí. ¿Usted está dispuesta a poner plata para el bien del país? Por supuesto. Muy bien. Sí, sí, totalmente dispuesta. Y Floremoa, que es el nuevo influencer del progresismo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Usted sabe que Floremoa sale a Yuñoa y lo para? Es más, si Emilia Río se entra en crisis según las encuestas, tiramos a Floremoa. Ay, yo pensé que si a Emilia Río le pasaba algo, como que llegaba Floremoa. Claro, inmediatamente, y nadie lo notaba, decía, ah, es natural. Algo natural. ¿Cómo está? Si pasa algo, está él. Floremoa. Muy bien, ¿y tú? ¿Sabes que tuve una noche en que la pasé muy bien, pero no dormí mal? Ya. ¿Está muy bien, pero no dormí mal? En sentido que no dormí mucho, pero la pasé bien. Ah, pero se puede pasar, pasarlo muy bien y dormir muy bien. El punto es que a las 4, 5 de la mañana es difícil. Ah, pero espérate, ¿te quedaste carreteando? No lo voy a definir de esa manera. ¿Te quedaste en las artes amatorias? Como el mago. Oigan, hay niños trabajando en el colegio. No hay niños. Otro cosa es decir, si están los niños escuchando, pongan otra radio. Niños van atrasados. Pongan al venezolano que tienen en la radio Uber. Sé que va con sus niños al colegio en estos momentos. Al venezolano en la radio Uber. Oye, pero artes amatorias, algo maravilloso. Yo lo deportaría. Es insoportable. Pero no porque me parezco la... No, fuera. ¿Lo han escuchado? Oye, es que llegué así de sin idea, Seba, porque me viene caminando. Me viene acá. Le hice caso a tu consejo. Me viene caminando. Me impresiona la cantidad de gente afuera de los edificios fumando hasta ahora. Yo no fumo. Quieren suicidar. Mucha gente la fumaba matutina. Muy mal. Yo nunca le he hecho esas prácticas. ¿Tú, Seba? ¿Qué cosa? La fumada matutina. ¿No fumaste? No, nunca. No. Yo nunca... Yo una vez me metí un pucho a la boca. No, pero nunca. De colegio no fumaste. Una. No, nunca. Fumé como... Mira, somos como una generación... Fumé como dos veces de mono. De mono. Y me cargó y nunca más... A mí, por qué... Necesito hacerlo de mono. En algún momento y en alguna salida he fumado puros. Me gustan los puros. Ya, pero eso es súper fuerte, po. No, pero hay que saber, hay que saber, ¿eh? Como todo o nada. Hay que hacerlo entrar y salir rápido. Es como... No hay que quedarse de mono, sino te vas por el baño. No es buena idea. Oye, pero imagínate Nicolás Copano con un puro en el pasapoga y la alocada noche de Copano y Ronaldinho. Me quedé con eso. Me quedé con eso. Le cuento a mi mujer. Le dije, el día de la despedida, cuando jugamos Mario Kart 8 con Flora Moga. Y Super Mario Wonder. Muy bueno. Y un poco de Super Smash Bros. Yo ahí no jugué, pero Mario Wonder estuvo divertida la partida con muchos jugadores. Me salió en TikTok la recomendación del bar al que fueron. Arcade Bar. Muy bueno. Muy buena atención. Bueno, el punto es que después caminamos por la calle y llegamos a la altura del pasapoga y en algún momento en la cabeza te dice, ya, ok, de joda, contemos la anécdota, pero no seguimos. Y si hubiéramos entrado, hubiéramos terminado con Ronaldinho. Y ahí iba la... Ahí nos pegaba. Ronaldinho, campeón de un torneo en la cárcel en Paraguay. Cuando estuvo encarcelado, se ganó un chancho. A su Copa del Mundo, a los distintos torneos que ha ganado en España, Brasil, en un chancho también en Paraguay. Gran tierra, la visita del 2022. Oye, Seba, el Nico te preguntaba por esa alianza Flores Muga-Ríos, haciendo alusión a tu ñoñoísmo. ¿Tiene que ver entonces el ñoñoísmo con lo woke? ¿Vamos a hablar de eso hoy día? Sí, sí tiene que ver. El debate de lo woke. Yo creo que... Falso debate. Falsa bandera. No, no sé si falso debate. Para mí sí. Para mí no. ¿La izquierda no es woke? Podríamos decir, Ñoñoa no es woke. O Ñoñoa es woke. Ese es el debate. Generalitariamente es woke. Bueno, bueno, ese debate tengámoslo en la conversación que vamos a tener en el segundo bloque. Con Perena Ferretti. Sí, porque, bueno, que publicó una columna en el diario El País a propósito del libro de Susan Neiman, que ha causado toda esta polémica, ha escrito el rector Peña en El Mercurio, ha presentado a Patricio Fernández, han debatido en los paneles de televisión. Bueno, ella escribió una columna llamada Better Stay Woke. Mejor quédate woke. Quédate woke. Mejor quédate Ñoñoino. Sería la... En chileno es la traducción. Claro. Bueno, ella va a explicar bien el concepto, para que no se confunda con Perena Ferretti, que va a estar más tarde con nosotros. Pero antes tenemos algunas informaciones del día. Daniela Peñalosa, que es la alcaldesa de las Condes, que la estaban paseando desde la derecha chilena porque Marcela Cubillas dijo que iba a ir por allá. La gente dijo, mira, cómo no vamos a apoyar a Cubillas, que es una figura importante de nuestro sector. Bueno, ella ayer se reveló en adelante en la revista Velvet, donde ella tiene un papel protagónico, y ella dice que va sí o sí a la reelección y de aquí no me mueve nadie. Va a competir en medio de una incertidumbre sobre su respostulación. Afirma que nadie la bajará y que no habrá cocinas a sus espaldas. También dijo que no es títere de nadie. A propósito de lo que ha dicho el presidente de la UDI, Javier Macaya, que era probable que hubiera una figuración de Peñalosa en la papeleta. Y todavía hay que ver lo que hace Marcela Coyos, porque ella también manifiesta que va a competir. Vamos a ver si van a ser primarias, vamos a ver si van a dirimir por una o por otra a dedo. Lo que sí es seguro es que ella tiene que enfrentar todavía el caso de las horas extras, que ha causado harta polémica en la comuna, con más de mil funcionarios en una municipalidad bien importante y grande, y que tiene una investigación en curso por parte de la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado. Nadie la mueve de ahí, entonces. Eso dice ella, ahora hay que ver si se materializa. Y otra información importante, que no es información, es una anécdota, pero marcó el día político y el fin de semana, que el presidente Boric dijo durante el... Estaba en Coquimbo hablando respecto a la importancia del apoyo a la industria chilena, a propósito de una planta desalinizadora de la minera de Los Pelambres, como en Los Vilos, región de Coquimbo, y dijo la frase, más Narbona, menos Craig. Y todos los periodistas le preguntaron... A los ministros, le preguntaron a Marcelo, no sabe, Jara, no sabe, Vallejo, no sabe, Cordero, no sabe. Más que no sabe, era Jara, o sea, ya la respuesta de la ministra Vallejo fue, pregúntenle a él, no tengo idea, lo mandó de vuelta, y la ministra Jara dijo, quizá es algo del fútbol, yo no cacho de esas cosas. Yo tengo la siguiente tesis. No, si hay una respuesta. Yo tengo dos tesis, una la leí en los comentarios de YouTube. Hay una carta al director del Mercurio, que dice que Narbona es, si no me equivoco, un poeta chileno, a ver si me ayudan con la... No, pero eso fue una jugada para pasarse... Y Craig es un argentino, pero tiene que hacer alusión a algo que le gusta más y otro menos. Es que hay un tema con los apellidos de Luxic. Sí, esa es una tesis que yo manejo. Es una muy buena tesis. Que hay una... Los hermanos Jan Paul Luxic Fontbona y Andrónicos Luxic Craig. Entonces quiso decir, más Fontbona, menos Craig. Ah, no era Narbona. Sí, que se debe haber confundido. Es una teoría. ¿Por qué? Porque Iri Fombona tiene una notable trayectoria como filántropa. Sí. Y, bueno, yo leí, como dijo Luis Liming, yo leí harto en YouTube, en los comentarios. ¿Y qué pasó? No, alguien decía que en Uruguay había una empresa que era nacional, que era Narbona y una extranjera que era menos Craig, entonces más producto nacional, menos producto importado. Pero como te digo, la leí en un comentario de YouTube. Fuente, comentario de YouTube de no me acuerdo qué video. Bueno, pero el fútbol no era. ¿Cómo dijo la ministra Jan? Igual podría ser un verso de reggaetón, también me suena. Yo me lo imagino ahí como de Nicky Jam. También podría... ¿Qué será? Porque a veces en los reggaetón dicen lugares que yo no conozco, entonces me imagino... Sí, qué ganas de preguntarle directamente. ¿Cuándo irá a decir? Bueno, qué ganas de... ¿Cómo fue esa frase? Oye, y otro asunto importante, qué ganas de preguntarle, y ponés una cara mega sensual para decirlo. Yo, no, es que de verdad estoy curiosa al respecto porque, ¿se acuerdan cuándo fue esto? Que al final se convirtió en un meme. Cuando, ¿por qué cara? Como dijiste, cara de qué? Sensual. Sensual. El fatal. Mujer sensual. Cuando el presidente le dijo en secreto y después puso la cara así como... Le dijeron en secreto que era lo de las horas del vuelo. ¿Se acuerdan? Ah, claro. Y en la moneda, en el Palacio de la Moneda y después sale con una cara de pucha, y ahora es como meme de nuevos lunes. Y salió como muchas semanas después a aclarar qué era lo que le habían dicho al oído. Me imagino que también se va a tomar su tiempo para Narbona y Craig. Así es. Y otra noticia importante de la jornada fue que la comunidad haitiana se querelló contra Pablo Herrera y porque no quieren permitir que ataque a una cultura completa a propósito de los dichos que no los voy a reproducir de Pablo Herrera porque son muy fuertes. No. Que dijo que a los extranjeros trajeron una cultura de... De M. Y que hay que... Voy a citarlo con comillas esto porque me parece terrible. Que Herrera les balas, cierre comillas. Bueno, la comunidad... Ojo, como dijo el Pepo, ya van a ver. Si las balas que nos tiraron van a volver. Bueno, la comunidad... Que no haría eso, ¿eh? Presentó una querella por amenaza no condicional... Real del Pepo. ...e injuria. David Antuél, representante de la comunidad, comondenó los comentarios de Herrera resaltando que estas declaraciones lamentablemente atacan una cultura y cuando atacas una cultura obviamente ofendes a un pueblo completo. Pablo Herrera, que se ha metido en varias polémicas desde que hizo esto, como que volvió a la palestra. Sí. Esperemos no odio. Lo más loco es que en un momento Pablo Herrera hacía canciones para la constituyente sobre el cuidado del agua. Ah, ¿en serio? Mira. Ese sí que pasó. Ese sí que cruzó la línea. Carlos Jimena Rincón. Sí, es verdad. Estuvo en radio la clave Pablo Herrera la semana pasada también. Sí. Hijo, estoy buscando aquí las declaraciones. Perdón, en un tan solo momento. Ay, estoy buscando las declaraciones. Tan solo un poco de games. Están en el Instagram. Un nuevo programa que va a salir en la noche. Oye, un saludo a Checho. Apes. Checho, para... ¿Qué fuiste tan solo un momento? La pasé muy bien con Diego hoy, Checho. Igual faltas tú o sea, te fremuga. Te dirías ir. Sí, pido al aire que me inviten. Eso. Sí, lo haría bien. ¿Te gustaría ir al Sheraton? O... Nunca he ido. Y llévenme a lugares nuevos. Al Rish Tidhar. Al Rish Tidhar, muy rico. No, cuando van a comer. ¿Cómo comen ahí, ah? Sí, sí. Oye, sí, llévenme a tan solo un momento. Lo pido acá al aire. Estoy pidiendo al aire. Sí, lo voy a hablar al director. Ah, dijo Pablo Herrera. Bueno, no, no, no. Es que un poco la misma cuña, no puedo repetirla. Ya, oye. Está en el Instagram. Última noticia antes de pasar el ranking. Se gastaron 50 millones en una investigación en terreno con sexo en vivo y drogas. Minsal tuvo que parar todo. El estudio del Chemsex implica investigadores asistiendo a fiestas con salón entre la comunidad LGTB y Guamás y no binaria. Amigo, a ver, esto me parece digno de tomarse el momento. Tenemos un momento. ¿Qué pasó? Que, espérate, estaban financiando una investigación que contemplaba ser objeto de una aventura. Investigación en terreno. Ya, eso quiere decir que, por ejemplo, ojo, tenía que ser... A ver, el tema es importante. Existe una práctica sexual que se llama Chemsex. ¿Qué quiere decir? Que te metes falopa, que te metes sustancias en pastillas, fa-fa-famil, y con eso te estimulas para el traca-traca. Mirá toda la definición que he dado. Oye, pero ¿por qué me me da con Karen? No, estoy impactada. Es la verdad. Estoy impactada. Sí, de verdad. Gente que se empala y con eso luego se la pala. No, estoy impactada de que exista eso, estoy impactada de que exista una definición. Entonces, eso se llama Chemsex, sexo químico. Y hay una preocupación por parte de muchas personas que trabajan en el mundo de la salud pública por esto. Y está bien. El punto es que había una licitación para investigarlo en terreno. Pero esa investigación de investigarlo en terreno también contemplaba con la nuestra tripping. Esa es la investigación. Lo que sé es que fue una licitación de 50 millones de pesos chilenos de la División de Prevención y Control de Enfermedades, la DIPRESE, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, y donde, claro, la licitación aspiraba a entender el comportamiento. Aspiraba, literalmente. No porque eran drogas que se consumían de otra forma también. No solo aspiraban. Porque tú crees que es esa pura droga, pero esa pura droga es vieja escuela, pues hay unas más nuevas. Espera, ¿qué cosas están de moda ahora? Es que hay niños yendo al colegio. Son las 8.20, si hay un niño yendo al colegio, es un mendedor de post. Está atrasado, está atrasado. Es tan fácil como decir. Yo no, no, espera, espera, espera. Otras no aspirables. Un niño, las 8.20, es un potencial criminal. A las 8 tendría que entrar. No voy a hablar comentarios que son para mayores de 18 años. Ya, Pepe, espérate. Muy bien. Espérate, lo que estoy interpretando es que había una parte que era investigar en terreno dentro de la documentación y eso está siendo cuestionado. Pero en enero de 2024, yo imagino la escena. Se quiere levantar del puesto, Nicolás, está emocionado. Oye, es tan mala idea. No, pero mira. Dijo, como dice que alguien tiene que meterse. Mira, el objetivo era caracterizar el uso de droga y comportamiento sexual mediante observación y entrevistas y los colaboradores que tenían que pertenecer a colectivo LGTB, Cuba+, HSH y no binario, iban a ser capacitados para hacer observaciones no gráficas y entrevistas funcionando como informantes. La había medio como infiltrado, como espías para poder contar como... Espías de amor químico. Eso, pero a pesar de todo, el Minsal tuvo que detener, suspender el trabajo de campo hasta obtener la aprobación de un comité ético ahora en manos de académicos de la Universidad de Chile. O sea, lo frenaron. Qué bueno. Qué bueno. Porque si no, el escándalo era de proporciones. 8 de 21, ranking de noticias en la 92.9. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. En el marco de la negociación por la presidencia de la Cámara de Diputados, que a mediados de abril renovará su testera, el Partido de la Gente aparece como bisagra en la negociación que lleva a cabo el ministro Sexpress, Álvaro Elizalde. Desde el Ejecutivo intenta mantener el acuerdo administrativo en el cual le correspondería al PC la presidencia de la mesa, pero la derecha no está dispuesta a que un comunista asuma ese cargo. Así, Joana Pérez, del Partido Demócrata, se encumbra como una opción que genera consenso entre la oposición para evitar que el Partido Comunista se quede con el cargo, lo cual sería una dura derrota para el oficialismo que la semana pasada perdió la mesa del Senado. Está muy compleja la situación para el oficialismo, para el ministro Elizalde, porque desde la derecha están decididos a no permitir que un comunista marxista-leninista se haga cargo de la Cámara de Diputados. Diputados, ¿qué le correspondería por acuerdo administrativo? De hecho, le había tocado el 2022, va a ir a pasar una vez, va a ir a pasear de nuevo y no están cumpliendo el acuerdo, y aparece la derecha con el Partido Demócrata, que a esta altura está siendo un negociador clave, impensado, de la escena política chilena, donde están levantando la candidatura de Joana Pérez. Pero ahí aparece otro partido de Isagra, que es el Partido de la Gente, y ahí hay elementos que van a ser muy claves para definir para dónde se dirime el asunto, porque los votos del Partido de la Gente, finalmente, son los que van a decidir hacia dónde se inclinan la balanza. El oficialismo actualmente, en el conteo que hace la Secretaría General de la Presidencia, habría 75 para el oficialismo y 76 votos para la oposición, pero no están cerrados. Entonces, tiene que ver mucho la negociación que está haciendo Álvaro Elizalde con militantes del Partido de la Gente, Karen Medina, Rubén Ollarzo, Gaspar Rivas, que han pasado por su oficina en el Congreso y están viendo ya qué quieren a cambio de la votación y se estaría dando un lugar en la mesa. Eso para tratar de mantener el acuerdo administrativo, que la derecha, sin cumplir su palabra, que, hecho que daña mucho la confianza y la fe pública de cómo la política logra entenderse entre sí mismo, estén pidiendo que Carol Cariola, o algún militante del Partido Político, porque era la carta que sonaba y que en noviembre del 2022 no pudo asumir, llegue a la testera. ¿Cuánto dijiste la cifra? ¿75 de oposición? Sí, 75, 76, pero es que hay un conteo, lo que pasa es que... Aquí, mira, yo estoy viendo un hilo de Danilo Herrera que subió a Twitter, a EX, y ahí él hace una explicación bastante buena. Ah, claro, dice que la oposición tiene 75, que el oficialismo más la de 63, y quedan siete votos en disputa. Que cuatro son del PDG. Cuatro del PDG y tres fuera de PAC. Entonces, el gobierno está negociando mucho con el PDG, que son, repito, Ollarzo, Medina, Rivas y Pulgar, independiente del PDG, y hay tres como centros izquierdistas no alineados. René Alinco, Mónica Arce, que se ha sentido muy maltratada por el oficialismo, y a esta altura, no sé si es de izquierda, Pamela Giles, que yo creo que no va a dar su voto a torcer al oficialismo, porque está bien enojado con ella, pero bueno. En base a eso, Danilo Herrera dice que su conclusión es que la próxima presidenta de la Cámara será Joana Pérez. Al parecer es lo más probable, porque la derecha chilena está empecinada en que el oficialismo no tenga el control de la Cámara, como ya lo lograron el Senado, porque dice que ellos retrasarían los proyectos de ley en temáticas de seguridad, pero yo creo que es básicamente el anticomunismo histórico de muchos sectores políticos que no permiten que democráticamente, como un acuerdo que ellos mismos hicieron, ahora no le permiten llegar a quien le correspondería. Bueno, al PDG también le correspondería, y de hecho es el debate, ellos están diciendo que ahora les debería tocar a ellos. Pero no, pues le tocaba al PC. Es que al PC le tocaba en 2021, noviembre, pues. Increíble. Lo han bypaseado hartas veces. Bueno, entonces, la conversa ahí entre el ministro Sexpress, los voceros del PDG, y demócratas que ya está decidido y cuadrado con Chile, vamos, de hecho, Francisco Chaguán, de Renovación Nacional Senado, comentó que Pérez sería una extraordinaria presidenta, pues es una mujer seria, responsable, regionalista. Así que yo estoy de acuerdo con Danilo Herrera, como dice suelo en Twitter, de que probablemente sea el PDG, pero ahora vamos a ver de qué está hecho Álvaro Elizalde y su poder de negociación para intentar revertir el asunto y que el oficialismo no sufra otra dura derrota como ya sufrió en el Senado, lo cual sería catastrófico para sus aspiraciones de la reforma de pensiones, del pacto fiscal y de tantas otras iniciativas que el gobierno necesita llevar adelante los dueños que le tienen de gobierno. Porque cuando uno tiene la presidencia, ¿qué hace? Puede poner los temas en tabla, darle prioridad a unos temas u otros. No, y no solo eso, también se llevan a cabo elegir las comisiones y ahí también es muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, el 2021 cuando el proyecto 40 horas estuvo trabado meses y meses, años, en la Comisión de Trabajo del Senado porque la presidenta era de Chile Vamos y no quería poner el tema en tabla. Entonces, como no se ponía en tabla, no avanzaba. Así importante es quien asume la presidenta de las comisiones y más aún la presidencia de las testeras, de las mesas, porque ahí es donde se pone el orden de las votaciones en sala y bueno, eso da la prioridad a qué proyectos se apoyan o no. Es más que simbólico políticamente. Por eso es buena la pregunta, al final también en algo objetivo. Puesto número 2. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobó este lunes por primera vez en cinco meses de guerra y tras cuatro intentos fallidos una resolución en la que se pide inequívocamente un alto al fuego en la guerra de Gaza. La resolución fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención a Estados Unidos y al aprobar se suscitó los aplausos de la sala, cosa que raramente sucede. En ella, el Consejo pide un alto al fuego inmediato durante el mes de Ramadán, que termina el 9 de abril y que conduzca a un alto al fuego duradero. El tiempo que pide, pero no lo vincula, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes en manos de jamás. Acá la clave es que Estados Unidos no dice que está en desacuerdo con Israel, pero sí por primera vez abstiene, lo cual cambia el escenario. Es que están en elecciones allá y la guerra de Israel es impopular. La gente que tiene un poquito de humanidad también dice, oye, no hay que ver esa masacre, por más allá que sea en el imperio operando como siempre. Yo soy de los que cree que en el caso de la guerra en Medio Oriente es distinto el escenario con Rusia. Y el mismo, ojo, porque no te puedes equivocar en algo, Trump ha sido un promotor de la política de Israel a tal punto que trasladó la embajada. Una cosa es la política de Israel, amigo, y otra es esa masacre inhumana, asesina, brutal. Estamos hablando de los fans de Donald Trump. Filogenocida. Lo que quiero decirte es, dentro de la estructura, pensar de que eso tiene un peso electoral me parece que es ingenuo. Sin embargo, es indudable que acá el mensaje es como cuando uno le dice a un amigo, tengo que hacer algo por ti porque no estás bajo control. Y es lo que hace Biden, lo que hace la política exterior norteamericana, al estar alineada con Israel y con su política de Medio Oriente, dando a entender de que lo que está pasando está en toda la clave de lo que tú estás diciendo. O sea, es inhumano. Y que en este instante hay incluso muchas críticas a cómo está llegando la ayuda por parte de los países occidentales que lo envían a Medio Oriente. Entonces, lo que es lo importante de lo que sucedió es que Estados Unidos se abstenga. Eso es lo novedoso. ¿Y con otros 14 voten a favor también? Sí, pero eso iba a pasar. Pero el voto de Estados Unidos es relevante en un sentido simbólico como vientos presas, pero también en una política. O sea, que se abstengan ya es mucho. Pero no, a eso voy. Dentro de todo esto, Estados Unidos... ¿Por qué? Porque Estados Unidos había dictado anteriormente resoluciones que pedían un alto al fuego, por favor, como dijo Pablo Herrera. La embajadora estadounidense de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que Washington no podía votar sí porque no estaba de acuerdo con todo. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que estaba decepcionado por la decisión de Netanyahu de cancelar la delegación. O sea, acá el mensaje de Netanyahu está bastante claro. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que no aplicar la resolución sería imperdonable. Porque esto pasó entre medio de que fue el lunes, ayer, se produjo mientras crecieron las tensiones por una inminente operación militar israelí en la ciudad meridional de Rafá, en Gaza. En Gaza, perdón. Entonces, yo creo que viendo la situación en terreno de cómo está operando el ejército de Israel, yo creo que también fue una necesidad de tirar salvavidas para detener un poco esta situación. O sea, es absolutamente necesario. Y hay un punto súper importante sobre eso. Igual, de todas maneras, empezó a haber teléfono entre los dos lados con una liberación de 700 presos palestinos a cambio de la liberación de rehenes israelíes. Entonces, también han habido avances en las conversaciones. Sin embargo, las políticas de Netanyahu son derechamente, como bien tú dices, filogenocía. Y lo que está pasando es que el precio de eso, a largo, mediano plazo, en un lugar como Medio Oriente, es alto. Vamos a estar atentos a lo que está sucediendo. Volvemos a reiterar, entonces, este hito, que ojalá conduzca la paga en esa zona. Bien difícil lo es. Tiene relación con que Estados Unidos se abstiene de votar. Y la ONU pide un alto al fuego y mete en casa que se aprueba con 14 votos a favor y el voto astemio de Estados Unidos. Puesto número uno. El Pleno de la Corte Suprema, presidido por Ricardo Blanco, se reunió para discutir la supuesta vinculación de los supremos con el abogado Luis Hermosilla. Esta situación surgió tras la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y la investigación del Ministerio Público sobre las comunicaciones de Hermosilla, quien habría tenido influencias en la elección de Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa el 2021. Los supremos acordaron no asistir a la Comisión Investigadora del Congreso, argumentando que la Comisión carece de facultades para convocarlos a exponer en una instancia de este tipo. Por su parte, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la posible influencia de Hermosilla, los nombramientos y las solicitudes de cambios en el sistema de designación de jueces, y afirmó que se trata de una discusión muy antigua. A ver, tras conocerte estos antecedentes, el diputado Daniel Manu Chery sostuvo que además de los exministros del Interior, Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick, también se invitaría a todos los ministros de la Corte Suprema. No se les puede obligar a ir, por eso es una invitación. Claro. Y ellos dijeron, no, como no nos pueden obligar, no vamos a ir. No vamos a ir. No vamos ni a ir. ¿Por qué? Porque ellos, al ser del Poder Judicial, y según plantea la normativa y la legislación, las comisiones investigan al Poder Ejecutivo. Entonces, ellos no tienen por qué, de acuerdo a la ley, ir obligados. Por ende, como no tenía facultad esta Comisión Investigadora de la Cámara, no fueron. El artículo 52 de la Constitución, citado por diferentes ministros de la Corte Suprema, sostiene que la facultad de la Cámara para citar este tipo de comisión es para fiscalizar actos del gobierno o bien funcionarios de la Administración del Estado, lo cual no contempla, al ser un poder diferente, a los miembros del Poder Judicial. Esto, si bien se apela a la norma, sigue generando suspicacias respecto a los largos hilos de poder e influencia que tiene el abogado Luis Hermosilla, que partió con el Servicio de Impuestos Internos. Después se supo que había sido el abogado de Chadwick, de Piñera, defendió al exdirector de la PDI, Sergio Espinosa. Y bueno, cuando digo el abogado de Piñera y Chadwick, lo digo no porque efectivamente lo haya representado, sino porque sin tener la representación de la defensa, los WhatsApp que le mandaba, ahora también el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, le mandaba info de causas que no eran las de él. Y él apretaba a reenviar en el WhatsApp y se las mandaba a Chadwick, que es el testaferro de la familia Piñera Morel. Sobre todo en casos como Dominga, la compraventa de Dominga, o el caso Casinos Enjoy. Bueno, ahora esta trama sigue teniendo arista y ahora la Corte Suprema se ve involucrada porque el abogado Luis Hermosilla habría intentado influir en los nombramientos de los ahora ministros Jean-Pierre Matus, juez de la Corte Suprema, y Antonio Ulloa, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ello fue que la comisión investigadora que está investigando este tema de la Cámara invitó a estos ministros y a los presidentes de la Corte de Apelaciones para explicar el supuesto vínculo. Bueno, ¿qué dijeron? No tenemos por qué ir, no vamos, portazo de la Suprema a la comisión investigadora. La Fiscalía sigue investigando las 777.000 páginas, pero ahora también salió que va a haber secreto a la investigación y la gente se pregunta, chuta, ¿por qué secreto queremos saber? O sea, más que nunca la gente odia el secreto. Sí, como dicen. El momento en que más tiene que ser transparente todo esto. Entonces, bueno. Sí, el ministro Cordero fue bien enfático en decir que, en hablar sobre el tema y en decir que también el cambio no solo depende de una ley y de que al final se pongan de acuerdo. Tiene que ver con un tema cultural al final. Y que eso, en este tipo de aspectos, los secretos no colaboran, pero la gente está muy atenta a que eso cambie porque es algo social que también estábamos. Bueno, también la forma de nombrar a los ministros de la Corte Suprema siempre dicen que no tienen que ser políticos, pero finalmente, siempre al final, cuando se deciden en función de razones políticas. Me acuerdo hace no tanto, cuando se estaba dirimiendo que vino a ser el fiscal nacional Ángel Valencia, el presidente Boric, le vetaron cuántas veces. Como cuatro, sí. Hasta que la derecha dijo, ya, este sí me gusta, con este sí voy a los asados los domingos. A este le digo que sí. A todos le buscan algo, claro. Así que, nada, pues no me vengan con que no son políticos y ninguna de las dos propuestas de constitución rechazada a esta altura proponía nuevos nombramientos. Así que también me sorprende que se nos pasara como país, como sujetos políticos. Esa edición, bueno, es un tema que ahora vuelve a la discusión, a propósito del caso Hermosilla, que sigue tejiendo ramas y que no sabemos hasta dónde van a llegar. Señoras y señores, 8.36, ranking de noticias en la 92.9. Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por la clave. Ayer estuvimos conversando de un debate boomer-genex que ha explotado a propósito del lanzamiento de un libro llamado La Esquerda No Woke que tomaron de punto Pato Fernández, el rector Peña y varios columnistas de la plaza, generando muchísima, muchísima atención sobre este. Yo he transparentado mi posición sobre el término Woke, que es una forma de hablar y desprenderse de la posibilidad de decir solamente me caen mal los que no piensan como yo. Y Pineda Ferretti escribió una notable columna en el país y la tenemos acá para poder profundizar acerca de su punto de vista que coincide con varios los nuestros. Sin embargo, es interesante ponerlo en la mesa para poder pensar lo que está pasando en esta nueva izquierda en Chile que parece que le molesta a los que creyeron que fueron de izquierda en algún momento. Pineda Ferretti, socióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Muy buenos días. Buenos días, Pineda. Buenos días, Pineda. Saludos a Valparaíso. ¿Viña? Hola, ¿qué tal? Acá desde Valparaíso. ¿De qué cerro de...? Para ayudar a desmontar ese prejuicio ñuñuino. Es que eso... Muy bueno, primero, ¿antes qué cerro de Valparaíso? No, estoy en Cerro Alegre. Cerro Bellavista. Ah, muy bien, Bellavista. Cerca de la casa de Pablo Nerúa que no era Wok. No, no, sinceramente, la verdad, no tenía prestigio de Wok, sinceramente. Era Wok. Medio funete también. Era funete. Yo creo que Pablo Nerúa fue el primer Wizquierda de Chile, pero bueno, es una teoría que va a comenzar en realidad. Y por eso fue adelantado. Fue el primer funado de Izquierda. Oye, quiero plantear algo. Tardíamente, el funado. Claro. Póstumamente. De todas maneras, recomiendo su lectura. Sí. No así, sus pecados. Claro, sus prácticas. Perina, ¿qué significa ser, qué significa el concepto Wok? Entiendo que proviene desde el primer mundo, ¿no? Es bien jabonoso el concepto, porque sirve para, o demasiado elástico, sirve para meter adentro del saco cuestiones que son muy distintas. Desde cosas que debiéramos reivindicar, de hecho, la propia autora lo señala, como las luchas antirracistas de distintos periodos de la historia de Estados Unidos, de hecho, el término, la idea de lo Wok, mantenerse despierto, se toma de un blues, que se compuso en los años 30, para acompañar, digamos, la lucha por la defensa de nueve jóvenes negros acusados injustamente de violar a dos mujeres blancas. Y esa es la canción Better Stay Woke, ¿o no? No, esa canción se llama Scottsboro Boys. Ah, perfecto. La pueden buscar, en la letra no dice Better Stay Woke, lo dice el cantante como haciendo una recitada después de cantar la canción, digamos, pero lo dicen manténganse alerta, hay que estar, digamos, ojo con el racismo, estábamos en 1930 y tanto, digamos, imagínense lo que era. Pero esta cuestión se fue, digamos, por supuesto, con los años adquiriendo otras connotaciones. Entonces, como les decía, se mete adentro la lucha antirracista, que se podría decir luchas por la identidad, pero eso lo podemos poner harto en cuestión, como también lo que ahora se llama la cultura de la cancelación. La autora pone un ejemplo notable, que es una escritora negra que es muy exitosa, norteamericana, se quiere traducir en Europa y en algún país, no me acuerdo si era Suecia, el traductor iba a ser un hombre blanco y eso se canceló. Y el tipo tuvo que renunciar a la traducción porque cómo un hombre blanco va a traducir a una mujer negra. Y a eso, esa tontera, digamos, cabe también dentro de lo wow. Entonces, podríamos decir que la autora se refiere a una hipersensibilidad que pone a todo otro que vive en condiciones de opresión como una víctima y que por tanto habría que tener una serie de cuidados para no herir sensibilidades, dejando de lado la lucha por las estructuras injustas, una cosa así, como ella dice, ahora hablamos de personas en situación de calle en vez de hablar de en vez de hablar de vagabundo, en vez de decir, bueno, son, como les decíamos antes y hasta se me olvidó cómo se decía antes de. No, no, le decía hobo vagabundo en algo américa. Homeless en inglés. Homeless en inglés, claro. Entonces, la autora pone esas cuestiones que son importantes, pero me parece que la categoría es muy gruesa y bueno, aquí en Chile se colgaron rápidamente para pegarle a la llamada nueva izquierda un conjunto de columnistas de la plaza, entre los cuales Carlos Peña, cierto, destaca para aplanar un debate y una realidad que es bastante más compleja, bastante más interesante, digamos, de lo que Peña plantea. ¿Puedo aprender algo, querida Fran? Yo creo que, lo que pasa es que yo creo que estamos viendo los últimos gritos de una generación de adultos que en 10 años más nos van a recordar dónde están parados. Entonces, yo no lo vería como algo generacional. Yo creo que, es que quiero ir a eso. O no solamente. Creo que, yo sí lo veo como algo generacional. Fíjate que, ojo, también puede ser de clase y puede tener un montón de interseccionalidad. Hay que lanzarnos a debatirlo largamente, pero creo que hay una molestia y hay una búsqueda de empadronamiento de la generación actual en el poder que no es justa ni equivalente con las anteriores. Es como decir, mira, entonces, la, o sea, de alguna manera plantea, lo que pasa es que entiendo también lo que tú estás diciendo, que evidentemente hay prácticas que a algunas personas les puede pasar pasar de rosca y a otras les pueden parecer reivindicaciones de silencios muy justos. En esa configuración se encuentra esta palabra que depende de a quién afecte cómo se la toma. El punto es que enfrenta la democratización de lo cruel, lo woke parece un equilibrio porque también está el derecho a ser un bruto y que nadie te diga nada por ello, como también está la estructura de poder plantearse como víctima y ser víctima. O sea, creo que hay una desconfiguración de la autredad, creo que filosófico al final, que nos invita a instalarnos en un escenario de conflicto muy necesario y muy alimentado por estructuras de poder que sí tienen que ver con generaciones hoy. Porque si a mí me preguntas sobre este gobierno al cual tratan de empadronar de esa manera, es una administración que no tiene poder. Básicamente porque el poder consiste en tener garrote y zanahoria y hoy la generación no tiene ni capacidad de garrote, o sea, no tiene capacidad de poder condenar personas, por ejemplo, a través de Google con sus notas en sus estructuras mediáticas, instalándolas en ciertos lugares, eso se llama garrote y poder a través de la zanahoria que es reinstalar funcionarios de gobiernos anteriores en universidades privadas. Entonces, lo que creo que en ese en ese marco traer estanglicismo básicamente es un truco para decirme que caen mal, que sería bastante más honesto intelectualmente. Me parece que es un debate deshonesto intelectualmente a mí, el resto puedo opinar. Un poco como lo que hizo Peña en su columna, dices tú. Mira, yo creo que Peña es una versión bastante cuidada y like, hay cosas más burbas dando vueltas, o sea, Sin Filtro utiliza el término y me parece mucho más, y me parece que Sin Filtro sí es una fuerza política, dentro de su democratización de la crueldad, que creo que lo empuja a lo Millet a un punto de transformarse en algo pop. Pero dentro de ese poder, y yo te lo pregunto a ti, Pierina, que es algo que tú mencionas dentro de la columna, hay que ubicarse probablemente también espacio-tiempo, porque el estallido social del 2019, tú lo mencionas ahí, dices, desde el estallido social del 2019 hasta la actualidad, también demarcan algo dentro de ese poder que dice Nico. ¿Es así? A ver, yo creo, has dicho cosas bien interesantes y daría para un montón de programas, pero quiero volver a un punto, que cuando le dije a Nicolás no es solamente una cuestión generacional, es porque, evidentemente, tiene un componente, pero bueno, el tiempo corre rápido, vamos envejeciendo de manera inexorable y dejaremos de ser jóvenes y lo estamos dejando de ser prontamente, y ya la nueva izquierda no va a ser tan nueva ni tan novedosa, pero hay una cuestión central aquí, que es borrar de esta historia todos los que critican a la nueva izquierda de Woke, borran de la historia que esta nueva izquierda nació de luchas sociales, no nació como una moda, como una renovación estética, como decir, los políticos que hay ahora son viejos y feos, vamos ahora a poner gente bonita y joven, no, la nueva izquierda actual nació de las luchas, por ejemplo, por la educación pública, universal y gratuita, no es, como dicen, en ciertas críticas, intereses particulares, de identidades, no, nació de una lucha bien concreta, bien material por la educación, a la que después se suma la lucha por las pensiones, por la salud, se me parece que ahí está la clave, ya que estamos en esta radio, de, digamos, el elemento que hace nacer un nuevo actor político, porque esos intereses no estaban siendo escuchados en la política, y me parece que eso es lo que preocupa más a la política, y que encuentran una forma de denostar por la cuestión generacional, la edad, pero también, y yo recojo el guante, hay cuestiones que sí hay que preguntarse, ¿cierto?, de cómo se te cuela a veces la cultura de la cancelación, ¿cierto?, todas esas cuestiones hay que tener ojo, hay que estar woke, hay que estar atentos, despiertos, para, digamos, enfrentar esas cuestiones que también son verdad, ¿para qué estamos con cosas? O sea, yo creo que hay que hablar francamente del problema de las funas, ¿cierto?, como la ola feminista, que es una cuestión que le hizo bien a Chile, o sea, no podemos negar que esa cuestión le hizo bien a Chile, todas las que somos mujeres hemos sido o conocemos a alguien que fue abusada o acosada sexualmente, y esa cuestión del 2018, ese como estallido feminista nos permitió hablar de eso. Fue un despertar bastante rápido. Yo creo que les incomoda darse cuenta que ahora pueden ser cuestionados. Pero es que yo siento y entiendo, Pierina, en base a lo que tú dices y lo enfatizas muchísimo en tu columna. Claro, hay aspectos en los que esa ex-concertación hizo un despertar que le entregó a esta nueva izquierda algo un poquito más progresivo, o sea, de manera progresiva, pero hay otros despertares que fueron mucho más de sopetón, como eso que tú dices, o sea, hay ciertas funas que sí fueron un woke, un despertar mucho más rápido. No, claro, pero yo creo que ahí que se pone un problema, por ejemplo, en el tema de la funa, ¿cierto?, que termina en muchos casos estimulando una cultura de la cancelación, no respetar o no creer en la justicia y, por supuesto, como analistas de la sociedad podemos entender por qué eso ocurre, ¿cierto?, porque ocurre en la funa, bueno, porque un montón de estudiantes hicieron denuncias por conducto regular y no pasó nada y los profes seguían ahí durante años y años y años, pero cuando se empieza a pasar, por ejemplo, entre estudiantes de colegio, ¿cómo se maneja eso? Y ahí se vuelve un problema importante que hay que abordar, que hay que tratar, que no hay que estimular, digamos, que todos los problemas que se puedan producir en el plano sexoafectivo terminen en funas, terminen en denuncias públicas, pero eso es una cuestión larga de educación, de educación sexual. Es que hay un proceso histórico y que es un proceso con un montón de torpezas, porque hay muchas veces en que se le condena pública o privadamente a personas por comportamientos que pueden llegar a ser cuestionables, pero no son criminales. Hay otros que construyen y constituyen repetición que hacen y contribuyen en un escenario criminal. Hay distinciones que hemos ido aprendiendo. Yo creo que hoy esa misma funa, esos problemas que habían hace tres años, no son los mismos de hoy. Y no hablaría de una evolución de la sociedad para por lo menos tomarse en serio qué es realmente un crimen y qué no, más allá de que efectivamente haya una falta de herramientas todavía en proceso, pero que hemos mejorado como bien lo ha planteado Verena, como sociedad a propósito de la remitida feminista y otros factores, me parece correcto. Ahora, hay un tema que también hay que enfrentar desde el arco progresista, su división más de izquierda y otro, que es que parece ser que las clases trabajadoras, las preocupaciones de las clases trabajadoras no son las, entendiendo, a ese voletariado y o no voletariado, la gente que sale a la calle, que trabaja en el comercio informal, que hace su vida haciendo esfuerzo en lugares que no tienen que ver con lo que identificamos como clase media consumidora, que parece estar desconectada de las clases medias. O sea, el trabajador chileno, el ciudadano a pie y o también para el sistema cínicamente no lo va a admitir, el salvaje no está hablando con la persona que sí tiene cierta formación. Y ahí hay un puente en el cual hay una derecha que dice miren qué tontos son, miren qué inútiles son, miren qué no, miren la incapacidad que tienen para poder conectar con las necesidades inmediatas. Y ahí hay una conversación que es relevante. La pregunta es si tiene que ver con lo woke o no o un problema de la izquierda a nivel global. Ya, ahí hay una larga historia que yo diría das en un clavo bien importante que es decir los sectores populares al parecer no están o la izquierda no está hablando de los sectores populares. Yo creo que ahí la nueva izquierda y el progresismo en general tiene que ser un gran esfuerzo por ser la izquierda de ese voletariado, por ser la izquierda de la gente que no puede pagar un arriendo que tiene que vivir de tres a cuatro o de cinco para poder pagar un arriendo entre varios. Tiene que ser, digamos, la izquierda de todos esos trabajadores y trabajadoras que tienen una enorme rotación laboral o que tienen que tener dos o tres trabajos para poder mantenerse. Tiene que ser la izquierda de las mujeres que no pueden salir a trabajar al mercado laboral formal porque tienen que quedarse en la casa cuidando o a sus hijos o a algún enfermo o algún adulto mayor. Yo creo que eso sí la izquierda se lo tiene que poner como meta, digamos. Tenemos que ser la izquierda de esos sectores, de esas realidades, bueno, que muchos de nosotros también vivimos para que estamos con cosas. Entonces me parece que ahí hay una cuestión fundamental. Pongo un ejemplo. La ley de pago efectivo de pensiones es una ley que apunta a eso. O sea, ¿cuántas mujeres, hijos e hijas, ¿cierto?, han tenido que vivir esas situaciones francamente indignantes, ¿cierto?, de que un padre no se ponga, no pague su pensión de alimentos. Bueno, esta ley no es una ley para cinco personas, es una ley, digamos, para una masa importante de mujeres, de hijas, de hijos que sufren esa realidad. Yo creo que con ese tipo de políticas, ¿cierto?, que apuntan a las condiciones materiales de las personas que viven de su trabajo, que son la enorme mayoría de las personas de este país, vamos por buen camino. Pero ojo, Pirina, que ahí hay algo que no se lee, o que por lo menos tiene que asumir como parte el costo, que es que efectivamente se avanza en algo absolutamente correcto desde muchos puntos de vista, pero el castigo a ese papito corazón genera que ese papito corazón no los vote necesariamente. Exactamente, y en los hombres hay un problema ahora. Y en los hombres hay un problema, porque se genera un backlash, y un backlash silencioso o que se manifiesta en un montón de prácticas que creo que es como, o se asume el costo o se trabaja para que no exista ese costo que es educando a los hombres, pero el punto es... No solo educando, porque si ese hombre probablemente hay papitos corazón y no pocos que tienen trabajos precarios que andan al 3 y al 4, que además de pagar la pensión tienen que pagar un montón de otras cosas, quizás incluso mantener a sus padres y ayudar a sus padres. Yo creo que si las condiciones materiales mejoraran, los salarios mejoraran, las condiciones de trabajo mejoraran, habría ahí... Siempre va a haber papitos corazón aunque tengan plata, porque ya tenemos ejemplos como el presidente del Partido de la Gente, por ejemplo, para decir que podéis tener plata y ser un papito corazón igual. Pero hay muchos chilenos de a pie que no deben estar pasándolo precisamente bien económicamente, lo que no los resta de sus responsabilidades como padres, pero yo creo que hay que apuntar a la mejora de las condiciones materiales, yo creo que solo con educación, que es muy importante, no vamos a avanzar lo suficiente. Si está ya acocotado con deudas y con, digamos, que no te alcanza el sueldo, vaya a estar bien a problemas. Tiempo, muy entretenida, es muy interesante siempre la conversación con Viena Ferretti de Fundación No 21. Muchas gracias, Perina. Muchas gracias, Perina. Gracias por la invitación. Y la invitación es a leer tu columna de Better Stay Walk de El País. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.